Let yourself go Let yourself go Vivir para vivir y no quedarse dormido Dormido sin hacer nada Mejor sentir que has nacido Correr viviendo aventuras Amar a la naturaleza Decir te quiero con locura Triunfar venciendo perezas Subir siempre a lo más alto Bajar con cara mojada Vencer en cada problema Vivir sin tenerle a nada Hacer amigo sincero No crear odios ni rencilla Juzgar con calma y sosiego Vivir de forma sencilla Lo importante es vivir En concordia y armonía Sin triunfalismo sufano Con firmeza y osadía Correr viviendo aventuras Amar a la naturaleza De la naturaleza Decir te quiero con locura Triunfar venciendo perezas Subir siempre a lo más alto Prizca a la naturaleza En concordia y ojo Cada naturaleza Poe es el camino Vivo para vivir Vivir de forma sencilla Hacer amigo, sincero, no crear odios ni rencilla Juzgar con calma y sosiego, vivir de forma sencilla Lo importante es vivir, en concordia y armonía Sin triunfalismo sufano, con firmeza y osadía Lo importante es vivir, sabiendo que un día se acaba Esa vida que llegó, llegó con las cartas echadas Lo importante es vivir